Hoy en Apico y Palab vamos a ligar con un ukelele y esta es la idea que tenemos de tocarlo. Hoy vamos a ligar tocando el ukelele a ver si acabamos en la tele. Vamos. ¿Os importa si os canto una canción? Sí, es que estoy aprendiendo, es pa' ligar. Ha sido veros y querer conoceros, no dejéis que me vaya y dame tu número, vaya. Bueno, os he visto a todos, pero quiero solo su número. Quiero decirte al oído que siento un escafrio, que quiero tener contigo un lío. Y que me hagas un crío. Quiero quedar contigo para poder tocarte el higo. Y a lo mejor, a lo mejor ser amigos. Ni amigos ni higo. Vale, pues muchas gracias, señor. Quiero decirte que eres encantador, te achucharía con este calor para entregarte mi flor. Y tengo el oído del concierto de la noche, que la verdad es que hoy no estoy para escuchar música. ¿No te ha gustado mi declaración? No lo sé. Tanto es mi signo. Puede ser un poco delicado. Para ligar, aprendo a tocar. Para tocar, tengo que ligar. Vente a mi casa. ¿Está rápido? Vente a mi hogar. ¿Esperas algo también? ¿O no? Ah, hombre, a ver, a ver, a ver. Quedar, el número de teléfono. Madre mía. Fíjate que no he dicho sexo. Estoy hablando con mi padre. Ah, mira, pues mejor. Solo quiero el número de teléfono. ¿No? Vale. Quiero decirte al oído que tengo un escalofrío, que quiero tener contigo un lío, para que me hagas un crío. ¿Qué te ha parecido mi declaración? Muy buena. Sí, sí. No, no, no vi mejor en la vida. Quiero decirte que eres encantador. ¿Qué soy yo? Quiero quedar contigo, para poder tocarte el higo. Pues tuvele, hijo. ¿Sí? Estrés. Acabo de triunfar. Pues nada, ya quedamos, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. A ver, sí, ¿qué pasó? Quiero quedar contigo. Quiero ser mi amigo, de tu cartel higo. Y a lo mejor vinierta a mi hogar, a ver si hacemos alguna cosa más.